Todos los días nos encontramos en el pueblo de Manuara y vamos a ver cómo están las infraestructuras y la parte de la carretera. Vamos a conversar con uno a su feria. Es un riesgo caminar por estas. ¿Cuál es la denuncia que quieren hacer para que salga en el aire esto y pueda transmitirse? ¿Vialidad? ¿Seguridad? En el pueblo de Manuara. ¿Y las carreteras? La señora aquí dice que arreglan las carreteras, que no sirven. ¿De cuándo está así? Años. Años. De los 50 no se hace una rehabilitación a la ruta. ¿Y no ha venido nadie en una parte gubernamental que la apoye, nada por el estilo? Pura fotos y nada que cumple. ¿Nada que cumple? Ok. Le pedimos a las autoridades competentes que por favor se aboquen al pueblo de Manuara porque de verdad que está, la infraestructura está muy mala y la vialidad está demasiado horrorosa. Por favor, las cámaras. Vamos a seguir con el recorrido. Vamos a seguir con el recorrido. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Vamos a seguir con el recorrido.